Buenas Ahora creo que se ve mejor Quiero hacer este directo sobre todo porque creo que hay gente que confunde la ILP nacional con la ILP autonómica Quiero dejar perfectamente claro que esta ILP es de aplicación a todo todo, todo el personal Si bien, si hay excepciones que ya el letrado de las cortes me hizo tener que modificarlo porque existe personal al que expresamente hay que excluir que después lo voy a decir Quiero que tengáis claro que en este tamaño hacer una ley teniendo en cuenta que el anverso es solamente para las firmas Es muy complicado Es muy complicado Son muchísimas cosas las que se quieren introducir en la ley Pero bueno, el espacio es lo que tenemos La técnica legislativa Vamos a ver, yo no soy legislador O sea, lo he hecho lo mejor que he podido Pero creo que se toman todos los puntos y todos los elementos necesarios de vuestra situación La exposición de motivos que es un poco amplia Lo que sí explico es el porqué de la ILP Se hace una iniciativa legislativa popular ante la ausencia de regulación legal precisamente con el personal que presta servicio y que está en fraude Ciertamente Lo que no ha hecho España que es transponer la directiva en 1999-70 es lo que estamos haciendo con esta ILP Y como uno de los principios básicos de esa directiva el acuerdo marco, etc. es precisamente dotar de estabilidad al personal con esta ILP articulo uno de los mecanismos esenciales para que todo el mundo todo el mundo tenga la tranquilidad de que aquí no se está haciendo funcionario por la cara a nadie Se van a cumplir los requisitos de igualdad, mérito y capacidad pero sí es cierto sí es cierto que como sí nos permite la norma que es el famoso artículo 61 Estatuto Básico de Empleado Público lo que sí preveo es el sistema del concurso Quiero, y aquí lo he puesto Estos son los puntos importantes que se tratan en la ILP El primer tema importante es el ámbito El acceso a la fijeza en la función pública se efectúa mediante procedimientos selectivos que garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad O sea, eso se recoge porque eso es verdad O sea, todo el que quiere ser funcionario tiene que pasar por esos controles que además obliga a la Constitución Española Tanto para ser funcional de carrera como también la estabilidad personal laboral si bien accediendo a la fijeza o también se reconoce que se pueda prestar servicio de forma indefinida No indefinido, no fijo sino de forma indefinida El acceso a la función pública se realiza mediante los sistemas de oposición concurso-oposición o concurso de mérito debiendo incluir una u otra opción varias pruebas para determinar las capacidades efectivamente En este sentido y siendo necesario necesario determinar cuál es el número real de plazas y puestos así como la actualización de las relaciones de puestos de trabajo y catálogos en las administraciones se informará mensualmente por parte de los responsables de las necesidades O sea, lo primero que vamos a decir o sea, lo primero que decimos es que aquí se van a garantizar los principios constitucionales Segundo Se nos va a decir cuál es la necesidad real de personal Eso lo voy a desarrollar un poco después Consolidaciones extraordinarias Artículo segundo Consolidaciones extraordinarias Las administraciones que en el plazo de cuatro años no hayan ejercitado su obligación bien destacar a oposición o incluso concurso o cualquiera de las herramientas que tiene es decir si en el plazo de cuatro años sigo manteniendo personal temporal indefinido no fijo personal interino X pues si en ese plazo de cuatro años no se convocan las plazas preceptivas mediante oferta de empleo público convocatoria porque puedo tener una oferta de empleo público pero no haber desarrollado las convocatorias en el plazo que dice el artículo 70 que es de tres años pues aquí hasta le damos cuatro o sea si en cuatro años ni siquiera se ha convocado por instrumento similar pues se podrán realizar procesos extraordinarios procesos extraordinarios y urgentes de consolidación de empleo conforme la disposición transitoria cuarta del decreto legislativo 5.2015 y el artículo 61.6 y 61.7 de esa norma los procesos selectivos garantizarán esos principios de igualdad mérito capacidad es decir nadie se va a hacer funcionario por la cara sino que se van a garantizar esos principios si bien se autoriza expresamente la convocatoria mediante concurso de mérito de mérito que podrán limitarse en su caso al tiempo de servicio y experiencias en los puestos de trabajo objeto de convocatoria es decir aquí estamos haciendo una consolidación extraordinaria donde el único mérito es mi lustre que llevo 18 años trabajando no me examine simplemente aporto una hoja de servicio con 18 años no será obligatorio pasar la fase de oposición no será obligatorio pasar fase de oposición si lo que la administración quiere es una fase de oposición para que cuenten los méritos y la experiencia es decir eso de oposición eliminatoria lo quitamos en situaciones excepcionales como el no haber realizado ninguna prueba selectiva en un periodo mayor de 3 años así como tener una plantilla temporal y no estabilizada del 50% vamos a ver si yo durante 3 años no he hecho ningún proceso selectivo teniendo obligación de hacerlo que es el artículo 70 a mi después no me lo exija eso lo dice esta ILP así que esto es otro punto a favor de vuestra estabilidad los procesos selectivos conforme el artículo 61 pues se van a desarrollar por ley ya está es decir estamos dotando de una ley que si permite una consolidación sin examen si se quiere y si hubiese examen que no sea eliminatorio y que solamente se tengan en cuenta los méritos otro tema importante es la estabilidad porque claro muchos de vosotros tenéis el miedo mira que yo soy temporal soy interino soy cualquier vínculo y claro es que me cesan en cualquier momento y me echan bueno pues aquí hay una cláusula de estabilidad con movilidad en educación en sanidad y en justicia que había gente que dudaba bueno pues en educación en sanidad y en justicia que es donde más movimiento hay cuando te cesen si existe una vacante cerca te tienen no que cesar sino que mandar a la vacante más cercana esto lo pongo expresamente en la ley porque la persona que yo entiendo que si pueda ser cesada legalmente es cuando la administración no tenga ya ninguna plaza pero mientras haya vacantes un cesado tiene derecho a no ser cesado sino a pasar a la vacante más cercana eso porque porque como una obligación que le imponga la administración es tener al día todas las plazas vacantes y todas las plazas que se desempeñan por personal temporal pues evidentemente ahí estamos obligando a la administración a tenerlo todo bien y mientras haya vacante mire usted yo sigo trabajando que mi plaza la ocupa un funcionario y la de al lado está vacante me voy a la de al lado ya está o sea eso también es una ventaja para vosotros para no perder el empleo esta ILP también os está ayudando a no perder el empleo la movilidad se efectuará a los puestos vacantes más cercanos del domicilio del trabajador claro no me mande tampoco a Logroño la vacante más cercana o sea a una vacante mándeme a la más cercana si sube de Cádiz pues la vacante más cercana en Cádiz San Fernando Chiclana Sevilla donde esté si no existiese vacante a disposición se entenderá amortizada en este caso y habrá que indemnizar 20 días de salario 20 días de salario se podría haber puesto otra cuantía pero entiendo que si no hay plaza es verdad que se ha amortizado y haciendo una semejanza con el estatuto de los trabajadores 20 días de salario por año de servicio pues yo entiendo perdón perdón por año de servicio pero sin límite de la anualidad entiendo que sí se puede plantear depuración de responsabilidades este es el punto cuarto lo veo importantísimo porque aquí todo esto viene por una dejación de funciones por parte de la administración en este punto cuatro los responsables de la supervisión y gestión de recursos podrán autorizar la contratación de personal temporal por razones reales reales de urgencia es decir un personal temporal por una razón de urgencia real es legal y además es necesario siempre que no se pasen o sobrepasen los límites de temporalidad de los seis meses en caso de incumplimiento de este plazo es decir yo soy personal temporal y estoy más de seis meses y un día constando informe del jefe de servicio informando al efecto la persona que lo esté permitiendo es decir si yo soy el funcionario o el político que estoy permitiendo que alguien sobrepase los límites de la legalidad podrá ser sancionado con la inhabilitación para el desempeño de dicho puesto por un periodo de tres años con suspensión de empleo y sueldo y la reincidencia será motivo de cese esto va a hacer que los responsables de gestión trabajen de verdad porque ya están viendo que como no lo hagan bien ellos son los que se van a la calle no vosotros ellos son los que se van a la calle indemnizaciones el punto quinto de la ley son las indemnizaciones se deja perfectamente claro cuando se producen esas indemnizaciones a los 20 días de salario que he comentado antes habrá también un control de infracciones y sanciones porque las administraciones procurarán una gestión eficiente y eficaz anualmente van a publicar todas las plazas vacantes anualmente lo van a tener que hacer como tenemos el portal de transparencia pues ahí se verá o sea cuántas plazas están vacantes yo tengo que saberlo porque igual a mí me cesan y yo sé que si la la de al lado está vacante pues la puedo pedir o sea vamos a conocer la situación real real de la plantilla o de las plantillas en España cada jefe de servicio deberá informar semestralmente es decir hay un control cada seis meses yo debo informar de las vacantes y cada año cada año se hará público para todos nosotros las acciones ante dicho cese si se produce un cese en esta circunstancia si se entiende que es indebido se podrá accionar por el procedimiento de despido es decir no tendremos que irnos al procedimiento por cese indebido de la jurisdicción contenciosa aquí hago una habilitación para poder irnos por el procedimiento por despido y además en la jurisdicción social además en la jurisdicción social siendo el mismo preferente sin necesidad de reclamación previa con suspensión de los plazos de caducidad si se presentara debiendo existir en este último caso resoluciones expresas aunque opere el silencio negativo pasados los 30 días si no se produce resolución expresa en tres meses aún presentada la demanda se condenarán costas es decir esto de que tú demandes a la administración y tengas el juicio al año y medio y la administración tú no sepas nada hasta el día del juicio no aquí hay que resolver todo 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 se va a tener que resolver todo porque si no se resuelve encima les van a condenar en costas con respecto a las costas también se trata el acceso a la tutela judicial efectiva en materia de personal en función pública no se puede ver limitado bajo ningún concepto por las puñeteras imposiciones de costas teniendo en consideración que la gran mayoría de procedimientos versan sobre reconocimientos de derechos los cuales tienen una cuantía indeterminada hasta que éste se reconozca y se materialice en el abono de diferentes complementos conceptos salariales derechos en sí y teniendo en cuenta que la jurisdicción en la jurisdicción social si planteamos lo mismo es gratuito pues aquí decimos también que toda acción dimanante de personal de personal que la pleiteemos en la jurisdicción contenciosa administrativa va a ser gratuita vamos a tener los mismísimos derechos y capacidades que tiene el personal laboral el personal laboral plantea una demanda y si pierden hombre pierden pero no encima le meten las costas eso 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 es una ventaja expresamente digo exonerando de condena en costas en materia de personal a los funcionarios interinos estatutarios laborales fijos y temporales hasta los funcionarios se van a ver beneficiados de esta ley cuando pleiteen cuestiones de personal temas de excedencias temas de complementos salariales cualquier tema de personal aunque se se pleite en la jurisdicción contenciosa irá sin costas cuando es un cese automáticamente conocerá la jurisdicción social y es sin costas reconocimiento de la relación laboral indefinida esta es la disposición adicional segunda aquí digo expresamente que toda persona que cumpla tres años de forma fraudulenta en la administración sin necesidad sin necesidad de tener que ir a juzgado ya tendrá reconocida la cualidad de personal indefinido no fijo en fraude aquí si pongo el no fijo la ventaja que es automático es decir yo me llevo tres años y dos días presento un escrito en la administración y me tienen que reconocer expresamente que soy ya indefinido no fijo disposición adicional tercera se aplicará a todo el personal que tenga vínculo conforme artículo 8 del estatuto básico del empleado público pero se excluyen o sea todo esto no lo vamos a aplicar al personal funcionario evidentemente al personal laboral fijo tampoco lo vamos a aplicar porque estamos hablando de fraude un personal laboral fijo pues no tiene fraude y el personal eventual como es un personal de cargo de confianza no eventual temporal sino el eventual de cargo de confianza pues estas personas tampoco se tienen que ver beneficiadas de todo esto porque un cargo de confianza si podemos entender que es un poquito enchufado hombre porque yo soy amigo de Paco y entonces Paco me nombra me contrata pues estas ventajas esa gente no porque eso sí que es un poquito de amistad expresamente es de aplicación que esta duda me la habéis repetido 500 veces que si yo he excluido al personal interino yo no he excluido al personal perdón al personal laboral se ha excluido en la ILP andaluza pero la ILP andaluza no es la nacional ojo la ILP andaluza además se ha defendido por un sindicato que no es Sintef la ILP andaluza el promotor que si es verdad que nos conocemos que si es verdad que hemos hablado de la ILP que si es verdad que además la idea de la ILP si partió precisamente porque yo hice la primera ILP eso es cierto pero yo esa ILP no soy responsable evidentemente yo no he excluido al personal laboral si el personal laboral es uno de los más afectados por todo esto yo he excluido porque me obliga la ley esta ley no es de aplicación al personal funcionario de las cortes al de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas porque por ley tienen su regulación propia yo ahí lo siento no sería de aplicación al personal funcionario de los órganos constitucionales del estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas para jueces magistrados fiscales y demás personal funcionario adscrito y que dependan de la ley orgánica del poder judicial porque yo no puedo ir contra una ley orgánica vamos la ILP no puede meterse a regular materias de ley orgánica como por ejemplo yo no puedo pedir una modificación de la constitución entonces hay personal que es que yo no puedo aplicarle la ILP y por ley pues se le excluye al personal militar de las fuerzas armadas esto esto sí en un principio yo sí los metía sobre todo al personal de reenganche pero las cortes sí me lo han echado para atrás tampoco se aplica al personal que va retribuido por arancel hablamos de notarios hablamos de registradores mercantiles cosas así tampoco se aplica al personal del banco de España ni del fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito que no es el Fogasa y si es de aplicación para que lo tengáis presente funcionario interino estatutario o laboral temporal que tenga vínculo con la administración por más de tres años porque todo lo que sea de menos de tres años entre comillas no hablamos de fraude podemos hablar de una contratación temporal entonces tampoco tampoco quiero yo que esto se convierta en un coladero el que lleva más de tres años y un día este según la directiva sí o sí está en fraude con lo cual sean laboral estatutario interino trabajes en sanidad en educación en justicia en un ayuntamiento en diputación en donde sea se te va a aplicar el funcionario interino estatutario laboral que concatene los contratos o nombramiento por más de dos años es decir yo soy sanitario que tengo 18.570 contratos en dos años también se me va a aplicar también estar por un plazo de seis meses con especial incidencia en sanidad en educación y en justicia aún con las competencias transferidas a las comunidades vamos a ver si yo me voy al juzgado yo no le puedo aplicar la ley a un fiscal pero yo sí le puedo aplicar la ley al auxiliar pues eso también a ellos también se le aplica esta ILP con lo cual las notificaciones de las vacantes la zona de movilidad o sea yo creo que la ILP esta soluciona o por lo menos se plantean ante los problemas que estoy viendo en toda España todas las soluciones engloba a todo el personal que está en fraude laboral interino estatutario todo lo engloba antes de que haya un cese hay movilidad si hubiese cese de verdad porque ya no hay más vacante además te indemnizo con 20 días cosa que hasta ahora no tenéis pero es que además si se puede demostrar que la administración es la que lo hace mal podemos atacar a la administración incluso a la persona responsable que lo ha hecho mal esa persona también va a responder igual que vosotros estéis respondiendo sin culpa ninguna pues realmente el culpable va a responder incluso como digo con la posibilidad de que lo cesen o como mucho o sea o como poco perdón que lo esté pagando con su pensión de empleo y sueldo oye que también paguen ellos con su dinero las barbaridades yo entiendo yo entiendo que la ILP como he dicho estos días tendrá sus defectos tendrá sus fallos hay muchísimas cosas que cualquiera lo puede redactar de otra manera vamos a ver yo en la en la segunda ILP que yo presento como promotor que yo estoy moviendo y mi capacidad legislativa oye pues poco a poco se va se va mejorando si llegamos a las 500.000 firmas pues veremos en el congreso de los diputados que matizaciones habrá que hacer con las enmiendas que como os he dicho ya he empezado a hablar pero que he empezado a hablar poniéndome en la idea de que vamos a llegar ya a las firmas yo confío en llegar a las firmas tenéis que llegar a las firmas porque esta ILP es vuestro salvoconducto es la adaptación de la directiva solamente falta que firméis el por qué no me habéis pedido 250.000 pliegos en un día pues no lo sé si es cierto que hay muchísimo movimiento ayer eran 200 y pico las solicitudes ya estamos cerca de 300 ayer mismo también se presentó o sea di en Madrid muchísimos muchísimos pliegos y cajas yo creo yo creo que sí yo creo que sí como veis todos los elementos importantes en el ámbito las consolidaciones extraordinarias la estabilidad con la movilidad expresamente sanidad educación y justicia eso es expreso pero el resto de personal también está incluido o sea diputación está incluido empresas públicas están incluidas entes todo todo está incluido hay depuración de responsabilidades tenemos las indemnizaciones ya cogidas por ley tenemos un control para que todo esté controlado o sea que no nos llevemos sorpresa tenemos las acciones que las podemos ejercitar tanto en contencioso como en jurisdicción social depende si es reclamación de derechos o si es cese iremos por uno por otro pero también con la gratuidad también con la gratuidad que eso es muy importante gratuidad en el sentido de que no nos puedan condenar en costa que ese es el gran miedo también que tiene sobre todo el personal estatutario y el indefinido no fijo además se va a reconocer por fraude de forma automática o sea la ley no digo que sea perfecta pero repito que tiene todos 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 los elementos para que podamos tener una estabilidad y una tranquilidad que ahora mismo en España no hay si os puedo decir que si la ILP andaluza que no habla de personal laboral ni nada ha conseguido 50.000 firmas porque nosotros que si contemplamos todos los escenarios contemplamos las indemnizaciones contemplamos las movilidades lo contemplamos todo y tenemos 40 millones de posibles firmantes porque no llegamos a 500.000 firmas ya si es que no hay ningún problema es gratis firmar es gratis si a mí me falta seguridad en el empleo y me están ofreciendo una herramienta como es buscar firmas oye pues yo vamos yo busco firma es más lo he dicho muchas veces si esta ley sale el último interesado soy yo yo me quedo sin trabajo el último interesado soy yo pero es que esto es que esto es de justicia de justicia real de justicia material de ser humano esto es de ser humano lo que están haciendo con vosotros no es normal tenéis que darle la vuelta a la tortilla tenéis que demostrar que vosotros no sois carotas que estáis pidiendo las cosas por pedir estáis pidiendo porque tenéis realmente un problema y han abusado de vosotros han abusado de vosotros pues estamos en los juzgados estamos con una ILP estamos con conflictos colectivos estamos en la audiencia nacional estamos demandando a los sindicatos hemos creado un sindicato hemos creado una asociación lo tenemos todo solamente falta pues señores demostrar que realmente queréis solucionar el problema firmarlo en un mes en un mes esto tiene que estar en un mes no llevo ni 24 horas con las cajas en el garaje no muchísimo menos 24 a las 2 de la mañana llegué llegué al garaje yo espero porque de hecho ya me han pedido cajas pero yo espero que no haya ni una caja en el garaje dentro de que te digo yo de 20 días que no haya ni una caja y señores que no es más que buscar la firma y gratis este sábado estoy pendiente de la autorización del ayuntamiento de Sevilla porque vamos a hacer una concentración en Sevilla precisamente para buscar la firma o sea nos vamos a poner a pie de calle buscando firma ya más más no podemos hacer y yo no puedo hacer ayudarme porque el problema es vuestro yo no soy interino y os vuelvo a decir esto a mí me perjudica me deja sin trabajo a mí pero hay que hacerlo hay que hacerlo imaginar que no tenéis que llamar a Martos para para impugnar CS o para pedir estabilidad o para imaginarlo es bueno o sea no llamarme es bueno así que venga señores hacerlo y como dije ayer esperadme un segundo que no sé dónde se apaga ahí pues no es aquí